Adiós Ya me voy al más allá, pues aquí no queda nada No sé si te esperaré, pues yo creo que no existe nada Todo es un cuento, que si el amor, que si existe Dios Todo es pura paja, que si la bondad y la hermandad Que si el perdón, todo es pura paja Tomé pastillas mil, pero fallé Mi pistola no encontré, que pendejada Y aquí estoy, una y otra vez Sin ser feliz, un vacío en el alma Si es que ha de existir, algo más que yo ¿Dónde se escondió? ¿O todo es pura paja? ¿Dónde fue el amor? ¿Qué nos sucedió? ¿Cuándo se murió? ¿O todo es pura paja? 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 Todo es pura paz 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 Si es que ha de existir algo más que yo ¿Dónde se escondió? Todo es pura paz ¿Dónde fue el amor que nos sucedió? ¿Cuándo se murió? Todo es pura paz ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo se murió? Gracias.